los kimmy los kimmy los kimmy los kimmy los kimmy ya 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 cuidao que te choco hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas antes de comenzar los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy siendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar a subir mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también hay canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden sus que dice y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal crimen míos y crimen amigas y quiero ser de corazón tienen que el canal oficial de roblo porque chico móvil esperamos reiniciar 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 bueno no sé por qué pero bueno aquí como ven traerle el oficial del evento estrangel dean y vamos a reaccionar al trailer porque vi varios secretos que les pueden interesar y varios secretos muy interesantes así que vamos a reaccionar vamos a verlo no voy a hablar en la primera como ven todo bien todo bien pero para que si todavía no empezó el elemento será que ya empezó oficialmente voy a chequear después de hacer el vídeo pero bueno aquí ya esos son los secretos voy a poner los mejores calidad para que vean algo aún bueno en la calidad ok si nos vamos para atrás chicos pueden ver aquí que vemos un valquiria vemos un dominus vemos varias blogs y cola vemos una espada y vemos una una de esas de esas como se llaman y la la bocina esa no me recuerdo cómo se llaman pero bueno vemos otra espada por acá vemos una bicicleta vemos varios intenten bastante inter y vemos intent que fueron gratis que ya salieron gratis como la bicicleta la cabeza la gorra entre otros intenten que ya salieron gratis entonces esto nos puede estar revelando algún secreto puede que no esté revelando algún secreto y alguno de esos intens sean gratis porque también vemos premios del evento blog y ahí vemos premio al evento blog y entonces puede ser que esto no esté revelando chicos otro evento o que esos premios serán gratis también puede ser que esté relación relacionándose con el meta ver champions ya que esto podría ser una pista de que va a venir otro valquiria o algo pero bueno no quiero hacer tampoco tanto así tanto como tanta expectativa o tanta hay fantasía no sé por el que no hay nada confirmado pero el trailer está revelando muchas cosas ver los dibujos muchos secretos que tiene este trailer no lo entiendo pero tiene bastantes secretos y ahí pueden ver está el juego no sé si esos avatares del juego vayan a ser gratis o qué pero vemos bastante intent y algunos de estos intent ya lo hemos conseguido gratis así que bueno ustedes déjenme su opinión en los comentarios creen que en el evento de estrange el dean vaya a salir a salir un valquiria no sé pero bueno comenten su opinión y ahora sí de aquí este vídeo espero que les gustó bye 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 me fui y